Durante la década de 1960, en la región de Hubei, en China, un grupo de pescadores reportarían haber sido atacados y perseguidos por un grupo de anfibios gigantes, descritos como enormes ranas de color blanco. A esas extrañas criaturas se les atribuirían las misteriosas desapariciones de personas y de ganado del área. Estas bestias serían conocidas como los sapos gigantes de Wuhan. Hubei es la provincia sin litoral de China Central. Su terreno variado abarca montañas, lagos y diversas áreas silvestres. En Wuhan, su capital, se encuentra el pintoresco Lago del Este, la Torre de la Grulla Amarilla de Cinco Niveles y el vasto Museo Provisional de Hubei. La provincia también es conocida por las Tres Gargantas, un destino popular para los cruceros del río Yangste, que alberga la enorme presa de las Tres Gargantas. La mitología china tiene un profundo respeto a sus tradiciones a lo sagrado y sobre todo a sus creencias en la gran cantidad de criaturas sobrenaturales o místicas, que para ellos muchas veces son considerados como dioses o seres protectores de algunos lugares, ya que en este vasto país asiático abundan las historias de monstruos o criaturas que acechan en los rincones más recónditos de este país. En particular, una de estas historias habla de unas gigantescas criaturas albinas parecidas a sapos gigantes que acechan en los remotos lugares de la aislada provincia china de Hubei. Estas bestias son conocidas principalmente por su territorialidad extrema y sus apetitos voraces. Según los pescadores locales de Wuhan, creían que estos sapos vivían en el lago Baofung y en sus alrededores. Desde hace cientos de años, según algunas historias de los pobladores del área, estas enormes ranas han aterrorizado la zona y serían las responsables del gran número de desapariciones en el área. Muchas de esas historias que han trascendido a lo largo de los años, se habla de cómo estas ranas gigantes defienden su territorio salvajemente, además de que pareciera que disfrutan de voltear las balsas de los pescadores para devorarlos. Estas criaturas atrajeron la atención por primera vez durante 1962, cuando los pescadores, preocupados por la seguridad de sus familias, debido a la presencia de estas criaturas de piel blanca que acechaban en lo profundo de los lagos, intentarían exterminar a estas bestias, arrojando dinamita en su dominio acuático. Sin embargo, esto solo lograría enfurecer a estas criaturas. A los pocos minutos, una enorme bestia parecida a un sapo de unos 5 metros de largo, emergió del agua. La enfurecida bestia, que posteriormente sería bautizada como Chan, persiguió al grupo de pescadores que habían arrojado los explosivos por más de 100 metros más allá de la costa. Los pobladores aseguran que estas criaturas atacan a todos aquellos que se acercan demasiado a su guarida acuática. Posteriormente, durante el año 1987, existe un registro público de un encuentro aún más impresionante con estas misteriosas criaturas. Según un relato impreso en el Correo de Australia de Brisbane durante 1995, narraba que una expedición de nueve científicos de la Universidad de Pekín, dirigida por el profesor Chen Mokchun, viajó a la remota área de Wuhan en agosto de 1987 con el objetivo de hacer un video científico sobre la fauna acuática de la región. Cuando los científicos comenzaron a establecer un campamento a lo largo de las orillas de una de las gargantas insondriables de Wuhan, se informó que tres animales gigantes de cerca de 4 metros de largo aparecieron en el lago y comenzaron a nadar hacia ellos. Los hombres atónitos describieron más tarde que las criaturas tenían una apariencia de sapo con una epidermis pálida y fauces grandes y abiertas que parecían exceder los dos metros de largo. Más de uno de los testigos afirmó que las miradas de los animales parecían tanto agresivas como depredadoras, mientras estos hombres de ciencia miraban con incredulidad las monstruosidades que se abalanzaban sobre ellos. Una de las criaturas desplegó repentinamente su gigantesca lengua y antes de que el grupo pudiera reaccionar, lanzó el apéndice hacia adelante, enganchando uno de los tripodes de la cámara. Los científicos observaron con asombro y terror cómo el animal procedía a devorar a su presa inanimada. Tan pronto como devoró la cámara, los miembros de la expedición afirmaron que los animales restantes emitieron gritos horribles antes de sumergirse en las profundidades del lago. Durante el año 1992, un hombre llamado Gao reportaría un ataque de estas criaturas en el lago Souxi, cerca del parque nacional Heelong Park. Según lo reportado por el hombre, él y su amigo, en compañía de su perro, decidieron ir al lago a tomar algunas fotografías. Según Gao, el perro comenzó a ponerse sumamente inquieto, aunque no le tomarían mucha importancia en el momento. A los pocos minutos, Gao describió cómo comenzaron a emerger burbujas del agua. Debajo de ellas, podían ver una gran sombra de cerca de 3 metros de largo. De un momento a otro, una misteriosa bestia, similar a un sapo gigante, emergió del agua y atrapó a su perro con la lengua. El par de hombres quedó atónito al ver a esta bestia anfibia devorar al perro de un mordisco. El par de hombres aterrados, por lo que acababan de presenciar, huyeron a toda velocidad del área y lo reportaron a las autoridades locales. Durante el año 2010, un turista australiano reportó haber avistado a dos ranas inmensas de más de 3 metros de largo, posadas sobre la orilla del río Fang. Según el testigo, estas ranas gigantes blanquecinas emitieron un fuerte chillido antes de adentrarse en el agua. Con el paso de los años, se van sumando más avistamientos de esas extrañas criaturas en los ríos y lagos cerca de Wuhan. Existen diversas teorías que se han propuesto para tratar de explicar los avistamientos de estas gigantescas criaturas anfibias. Una de ellas habla sobre la posibilidad de que estas ranas gigantes pudieran tratarse de una especie de anfibio aún no descubierta que podría ocultarse dentro de los cuerpos de agua de la región de Hubei. Algunos investigadores creen que esto podría ser posible debido a que la región es sumamente amplia y aún existen lugares remotos o poco explorados donde estas criaturas podrían fácilmente ocultarse dentro de grietas o cuevas acuáticas. También especulan la posibilidad que esta especie desconocida de anfibios pudiera provenir de los denominados pozos celestiales o también conocidos como bosques subterráneos, los cuales se han encontrado en diversas partes de China y el mundo. Estos bosques prácticamente han quedado aislados del mundo exterior dentro de socavones o cuevas y en ellos se han encontrado gran cantidad de plantas, insectos y algunas aves de las que no se tenía conocimiento alguno. Una de las cuevas más recientes descubiertas en China está ubicada en la región autónoma de Guangxi, donde se descubriría un bosque primitivo perfectamente conservado dentro de un sumidero. En el lugar se encontraron árboles inmensos y plantas de más de 40 metros de altura. Otra de las teorías propuestas hablan acerca de que esta especie de ranas podrían ser el origen de la creencia en el yin-chan o también conocida como la rana del dinero, una supuesta criatura mitológica de la cultura china. Se dice que esta criatura mítica aparece durante la luna llena, cerca de casas o negocios que pronto recibirán buenas noticias. El yin-chan generalmente se representa como una rana toro con ojos rojos, hojas nasales ensanchadas y solo una pata trasera que está sentada sobre una pila de efectivo chino. En su espalda a menudo muestra siete manchas de diamantes de acuerdo con las creencias del Feng Shui. Yin-chan ayuda a atraer y a proteger la riqueza y protege contra la mala suerte. Otra de las teorías habla sobre que todas estas series de avistamientos se tratarían de simples leyendas que habrían hecho que las personas se sugestionaran y fácilmente pudieran confundir a animales del área con estas supuestas ranas gigantes, tal vez logrando confundir a salamandras gigantes o incluso a cocodrilos con estas míticas bestias. El descubrimiento de los diversos bosques primitivos ampliamente conservados en China me hacen pensar sobre la posibilidad de que algunas especies de mastodontaurus pudieran haber sobrevivido y evolucionado hasta lo que hoy se conoce como las ranas gigantes de Wuhan. Los mastodontaurus es un género extinto de términos póndilos que vivieron a mediados del periodo triásico cuyos restos fósiles se han encontrado en Europa, África y Asia. Estos eran descritos como anfibios enormes con un cuerpo redondo y cola corta dotados de un cráneo aplanado y macizo. Se ha llegado a calcular que el cráneo de un adulto maduro podía alcanzar un metro y medio de longitud. Sus mandíbulos albergaban dientes pequeños y afilados, un par de colmillos nacidos en la mandíbula inferior que atravesaban la mandíbula superior a través de orificios ubicados enfrente de las fosas nasales. Tal vez las ranas gigantes de Wuhan sean los descendientes de estos mastodontaurus. Pese a todas estas posibles explicaciones, hasta hoy en día continúan los avistamientos de estas perturbadoras ranas gigantes en las regiones de Hubei. Es por esto que las personas que viven cerca de los cuerpos de agua en la provincia de Hubei aseguran que si no tienes el cuidado necesario al adentrarte en el territorio de estos anfibios gigantes podrías convertirte en su próxima presa. ¿Y tú qué opinas al respecto? Ya sea que se trate de una rana gigante, de la confusión de las personas o de una simple leyenda, el caso de los sapos gigantes de Wuhan continuará siendo un completo misterio. ¿Acaso podría tratarse de una especie desconocida de anfibio? ¿O tal vez solo se se trate de una leyenda china? En esta ocasión quisiera mandar un saludo a Miguel Tobar, a Alexander Valle, a Raúl Kiel, a Rosa León, a Code, a Rosa Escárcega, a Abraham Santiago, a Maggie Feliciano, a Manuel Hernández, a Jonathan Feliz, a BlackRex300 y a Gane Vidal. También quiero mandar un gran saludo a toda la comunidad que se ha sumado en las últimas semanas. No olvides dejarme tus teorías y comentarios, si quieres que hable de un tema en específico, me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.